Yo decidí hacer esto porque es una causa que creo que es común a todos y es un flagelo que está afectando mucho a nuestra sociedad y bueno, en alguna vez me ha tocado de cerca, no hacia mi persona, pero sí hacia alguien muy cercano a mí y bueno, consideré que Bragado tenía que levantar su voz y tenía que estar presente. Bueno, esto va a ser mañana a las 17. Esto es abierto para todos, no es apuntado solamente a la gente o a las mujeres que sufren violencia de género, sino es abierta para toda la comunidad porque es toda la comunidad que tiene que tomar conciencia de cómo es el tema. Exacto, están invitados todos a concurrir, mujeres, hombres, los colegios, los profesorados, están invitados todos los bloques, Comisaría de la Mujer, queremos que estén todos, para que el compromiso sea serio realmente y se pueda convalidar la firma que tanto se busca, que es la aplicación plena de la ley 26.485, que ese es el objetivo de esta marcha, poder darle más firmeza a esa ley que está aplicada, pero no se aplica en su plenitud. Así que lo que yo pido es que estén todos, si hay mujeres que lo sufren, también que estén, que no es una vergüenza ser golpeada, al contrario, la vergüenza la tiene que tener el golpeador. Así que bueno, yo los espero a todos mañana, a partir de las 17 horas, va a ser la concentración acá en la plaza, donde al final se va a transmitir un video, que lo hice yo con unas amigas, con colaboración, es para la reflexión. Merina, cuando empezaste con esto de darle difusión a lo que va a ser esta convocatoria, has recibido, bueno, llamando a mucha gente, a directos, instituciones, diferentes actores sociales, digo, ¿hace sentido el acompañamiento de la gente para lo que va a ser la marcha de mañana? Sí, sí, la verdad que sí, muy contenta porque pensé, podría haber sido un fiasco, como que no, pero no, la gente, siento que la gente ya es como una gota que rebalsó el vaso, como lo de Chiara, que por eso empezó esto, en una conversación en Twitter, como que la gente pide basta y como que todos quieren colaborar, pero que no sea me pongo el cartelito y apoyo, no es ponerte el cartelito, sacarte la foto y decir, bueno, me quedo en casa, pero yo apoyo, no, no, tenés que venir, tenés que estar, porque la unión es la que hace la fuerza y espero que, bueno, que sea todo exitoso y que en todos los puntos del país se va a hacer y se va a estar entregando algún petitorio, que es el objetivo, así que, bueno, vamos a ver qué pasa y quedan todos invitados. Melina, te agradezco, así que mañana entonces la convocatoria, 17 horas, aquí frente a la Plaza 25 de Mayo. Exacto, acá frente a la Municipalidad, porque por ahí algunos no saben qué es la Plaza 25 de Mayo, es en frente de la Municipalidad, 17 horas, los esperamos, espero que las escuelas, los docentes, también usen esto para sus alumnos, porque tal vez lo pueden trabajar en algún taller, ¿por qué? Porque es un tema que también se quiere incluir en las currículas, el tema de la violencia de género, así que ojalá que puedan estar todos. La última, digo, aprovecho también, ¿cómo ves el tema del abordaje de la violencia de género? ¿Se habla más o se trabaja más tal vez que otras épocas? Pero todavía falta mucho para poder, como decís vos en este caso, hacer que la ley se cumpla en su plenitud y que directamente estos casos ya prácticamente desaparecen. La violencia de género existió siempre, antes existía más, ahora es diferente, ahora se ve más. Los medios muestran más todo el tiempo, entonces cada vez que prendés el televisor es todos los días, vos todos los días en tu casa, te lo digo a vos como prueba, prendés todos los días el televisor en tu casa, ponés un canal, el que vos quieras, y es todos los días alguien muerto por violencia de género. ¿Y los casos que por ahí no se mediatizan, pero que también suceden? Hay muchísimos, por eso una de las cosas que se está buscando de la aplicación plena de la ley es armar un centro de estadísticas donde aparezca la cantidad de crímenes. ¿Por qué? Porque en 2014 fueron 277, pero no es el correcto número, hay más. ¿Entendés? Entonces ese es otro objetivo de la ley.